Entonces, el resto que no ha llegado, los otros 83 que respondan ellos, vean. Yo me voy tranquilo hasta el último día de trabajo porque el pueblo salvadoreño nos paga 30 días, no nos paga destajo, aun cuando esperamos que la nueva asamblea pueda cumplir el cometido, quitarse privilegios, guardaespaldas, bonos, todo lo que han prometido, pues yo por lo menos me voy limpio, yo renuncio a todos los privilegios, estoy tranquilo, invito a la prensa, a los partidos políticos, a los que quieren examinar mi currículum en estos tres años y con mucho gusto estoy feliz de haber hecho un trabajo permanente, nunca faltaba una reunión, hay que examinar los diputados, hay uno que tiene más de 100 sesiones plenarias a las que no asistió, sin embargo aparecen los medios como el Sacrosanto, hijo de Madre Teresa de Calcuta, no, aquí, todos en la cama, todos en el sueño. ¿Qué va a ser Raúl? Entrando un día después del 30. Bueno, ya comencé a buscar trabajo, ya tengo para regresar al medio, voy por un programa que llama Noticias y Deportes, voy en la televisión y estamos negociando porque de algo tengo que comer, yo un diputado sin privilegios, gracias a Dios, sin haber tocado dineros públicos, a pesar de que los ungidos dicen que los diputados somos ladrones, pues yo por lo menos me voy tranquilo, yo he trabajado y vuelvo a mi trabajo, porque yo soy periodista hasta el último día de mi vida. ¿Cómo reacciona usted ante esta situación de aplanadora prácticamente que funda la salud? Bueno, es un derecho que tiene el pueblo, veámoslo desde ahí primero, un derecho del pueblo de elegir a sus autoridades, a los que estima conveniente y quiere, porque ese es un principio fundamental en el proceso de elecciones, entonces el resto es otra cosa que uno tiene que ver qué es lo que está pasando. Ok. Como es usual, creo que lo que es claro es que este jueves hay sesión plenaria programada. ¿Y a qué veces que, por ejemplo, no se han reunido las comisiones de trabajo para discutir, valga la redundancia, el trabajo pendiente que hay dentro de las vías? Bueno, en el caso de esos días creo que ha habido falta de asistencia por parte de algunos a las comisiones que estaban programadas. En el caso, por ejemplo, del día de hoy, habían algunas comisiones convocadas, el caso es de que algunos asisten, otros no, y cuando no se logra quórum, pues eso no da lugar al desarrollo de la comisión. ¿Asumo que obviamente es por el trabajo que continúan los diputados pendientes del conteo del escrutinio preliminar, del escrutinio final que arranca este día? Claro, lo que también es, digamos, parte del contexto es que aparte del día de hoy inicia el conteo, digamos, el escrutinio final, hay asuntos pendientes que me imagino cada uno de ellos está revisando. En el caso nuestro hemos asistido. De hecho, yo asistí hoy a la sesión de junta directiva. Ahí chocó con una comisión, pero asistió nuestra colega Anabel Belloso, que también estuvo presente hoy en la comisión respectiva. Es decir, de nuestra parte hemos estado acompañando las convocatorias en las que tenemos comisiones, pero me imagino yo que tiene que ver con el ámbito de los compromisos que todavía se derivan de las elecciones pasadas del domingo. Gracias.